Pa' que el negocio prospere hay que quebrarse el cerebro Trabajando bien tupido vas a conseguir dinero Y con dinero en la bolsa vas a cumplir tus deseos La droga me da dinero, el dinero atrae mujeres Las mujeres dan placer, por ese placer yo muero Si me encierran o me matan Moriré siendo quien quiero Yo viví siendo quien quiero Moriré siendo quien soy Un mafioso que al negocio toda su vida entregó Siempre en busca del dinero Que al nacer se me negó Un saludo pa'l compa Meño Gutiérrez Y pa' toda la raza de la Sierra de Guerrero ¡Cumpadre! Las mujeres te motivan El hambre te abre los ojos Si naciste siendo pobre Te vuelves bien ambicioso Y te opones al destino Quieres cumplir tus antojos Yo viví siendo quien quiero Moriré siendo quien soy Fue el mafioso que al negocio Fue el mafioso que al negocio Toda su vida entregó Siempre en busca del dinero Que al nacer se me negó ¡Fue el mafioso que al negocio! Aquel Más Y te ценiste siendo quien sea ¡Va a mi bye! ¡ � Revelation 2 ¡Je Gracias.